Porque no somos ni héroes, ni bandidos y no queremos que nos traten como escoria Porque el rude no se esconde, el rude es para nadie Música Si no es tu y no eres tú Algunos dicen que se le trae a ti No tiene ningún perito En la mano ya me cae los rumores Si fácil era el hermanero del sujeto Pero así tampoco ha sido fácil Escuchar esta música Con el auténtico espíritu Colonesca a mi canción Cada minuto Cada minuto Lo baila en el script Cada minuto Hasta se mueve el boss Cada minuto Yo lo bailo así Dime que es lo que hace el boss Cada minuto Lo baila en el script Cada minuto Hasta se mueve el boss Cada minuto Yo lo bailo así Todos unidos En el script Algunos dicen que se le trae a ti No tiene ningún perito Reclamados a bailar los rumores Si fácil era el hermanero del sujeto Pero así tampoco ha sido fácil Escuchar esta música Por el auténtico espíritu Con los que descansan a mi canción Escuchar esta música 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 Y otra minuto Yo lo bailo así Dime que es lo que hace el boss Cada minuto Yo no baila en el script Cada minuto Hasta se mueve el boss Cada minuto Yo lo vuelvo así, todos los unidos en el mundo Gracias, Eze Muchas gracias Carlitos Selecta el Rude Boy 69 Que nos matizó aquí con la música el día de hoy ¡Bien! 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 ¡Bien!